Colgando en tus manos, así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Vio poemas de mi puña y letra Vio canciones de cuatro cuarenta Te pillo las fotos en Andalucía en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Así me recuerdes y te vas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Gracias por ver el video